Vale No sé si llegue aquí Bueno, me la jugué muchísimo Es que voy a intentar hacer un protick No sé si pueda, pero Me la estoy jugando también en extremo Hacer esto en extremo Donde la puedo cagar muchísimo Vale, me salió bien Menos mal, ¿sabes? Menos mal Pues nada, la pasamos La pasamos La pasamos ¿Sabes? Antes de empezar con este video Quiero mandarle un enorme saludo A Kakva, a Ray Mundes, a Mr. Music Y a Mewis Un enorme saludo a los miembros Del canal ¿Tú piensa que tengo el Tomb Raider? Que el Tomb Raider se termina de subir todo Porque ya está todo subido en mi canal Pero, o sea, está programado y todo El Tomb Raider termino de subirlo yo El 21 de este mes ¿De acuerdo? Ahí ya se sube el capítulo final De ahí tengo cuatro videos en teoría O cinco, o no sé Bueno, máximo creo que a lo mejor Saldrían seis videos Del Mangs of Medan Que fue el juego de terror este El que lo jugué Donde era de tomar decisiones, ¿sabes? Y ya dependiendo de eso Pues ya los personajes vivían o morían, ¿sabes? Bueno, en fin El punto Este Pensé que me iban a agarrar, ¿eh? Había uno que estaba agarrando Ese a lo mejor Pongámosle que sean unos seis, siete días Bueno, si termino el 21 El Tomb Raider Ponte que el Mangs of Medan Lo termine en fin de mes Ya para el primero de noviembre Estaría subiendo Resident Evil Porque en teoría Ya debería estar terminado todo Ya debería también estar Como se llama Puedo, no la quiero Ya debería estar En teoría También Este Subido ya el canal y todo, ¿sabes? ¿Vale? No sé si llegue aquí Bueno La jugué muchísimo Es que voy a intentar hacer un proting No sé si pueda, pero Me la estoy jugando también en extremo Hacer esto en extremo Donde la puedo Cagar muchísimo Vale, me salió bien Menos mal ¿Sabes? Menos mal Pues nada La pasamos La pasamos La pasamos ¿Sabes? Así que en teoría Para el primero de noviembre Estaría subiendo lo que es la Todo, todo el Resident Evil 4 Ya, ¿sabes? Terminado Este Son, en teoría Capítulos del Resident Evil 4 Son El primer capítulo Tiene tres partes El segundo capítulo Tiene tres partes El cuarto El tercer capítulo Tiene tres partes No, el tercer capítulo Tiene cuatro partes El cuarto capítulo Tiene cuatro partes Y el quinto capítulo Tiene cuatro partes Y está el capítulo final también Así que pues Son cuatro por Cuatro por tres Son doce Ok Más Este Tres por tres Son nueve Son veintiuno Son veintidós episodios De Resident Evil Que tengo que subir A partir del veintiuno De A partir del primero de noviembre Y hay que tener en cuenta Que en noviembre Básicamente son un video De Resident Evil sí Y otro día no Así que Eso me tomará ya todo diciembre Piensa que Resident Evil Me tomará todo Todo noviembre y diciembre Básicamente O a mediados de diciembre Así que No creo que No creo que pueda subir Alguna otra serie Ya más Sabes O si la subiré Pues la dejaré para el próximo año Prácticamente Sabes Tú piensa eso Así que ya tengo Yo en mi cabeza Tengo ya Todo controlado Todo manejado Ya sabes Así me manejo yo Porque MOBA Independientemente de cuál sea el MOBA Será en la mañana ¿Sabes? Así que básicamente Eso es lo que tengo que hacer Ya mañana O hoy mismo No sé si hoy mismo lo haré Pero ya tendré lo que es Básicamente Editado Quiero editar Los short A ver si el bodyblock no me mata Quiero editar los short De Tomb Raider Porque en Tomb Raider Creo que ya vamos por el capítulo 4 Y no he hecho los short De los capítulos 2, 3 Y 4 Pues evidentemente Claro Así que tengo que hacer eso Short Bueno en teoría debería ser los short Ya de todos los capítulos Para tener todo listo Para intentar subir también A TikTok ¿Sabes? Así que bueno Tengo que ponerme básicamente las pilas Porque si no la voy a cagar y Y no quiero Este Saturarme Por eso quiero hacerlo todo Básicamente Este Mientras lo vaya subiendo Bueno y si puedo adelantarlo pues Ya mira Mucho mejor ¿Sabes? Si puedo adelantarlo pues mira Mucho mejor Así que ya está Mira pasamos esto Mira de momento Bien Bien la verdad A ver A ver Que ahora mismo Que si mira Si gano esta partida Si gano esta partida Prácticamente estaría subiendo un video Diciendo todo el cronograma De videos que tengo hasta diciembre ¿Sabes? Así que Cuidado Así que cuidado Que si gano esto Tengo literalmente Todo el cronograma Cuidado 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 el bodyblock Uy mira 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 Que me moría Si no sea eso me moría Cuidado el bodyblock Cuidado el bodyblock Ok Me gusta Esto Bueno No ¿A dónde me llevas? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Cuidado Vale Ya está Cuidado Ahora ¿Tú ves? Ya está No pasa nada Don Warwick Happy Lo bueno de aquí Que no hay límite De tiempo Si Pero no hay límite De 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 ganadores ¿Sabes? Bueno De gente que pasa El mapa Así que tampoco pasa nada Si no lo No lo logro hacer Quiero hacer el protique este Bueno Bueno el bodyblock De hecho mira Lo voy a intentar Ya que nunca me ha salido Voy a intentarlo este A ver si me sale A ver Porque en teoría Ese protique es aquí Y de aquí saltar aquí Aquí Y aquí Bueno no Paso Paso para jugármela ¿Sabes? No me la quiero jugar mucho Vamos a intentar jugarlo normal Es que no me sale directamente Aparte si me caigo ahora mismo Estoy muertísimo Ok Perfecto Vale el aquí Creo que si me va a salir No Bueno mira Sabes que Yo paso No me la quiero jugar ni nada Vamos aquí Ya está Sabes Que las otras personas No me di cuenta que Con que terminaba el mapa Si es con Con martillo Con Bueno En la jugada del año Acaban de presenciar En la jugada del año Si me caigo Estoy muertísimo Si me caigo Estoy muertísimo Y si no paso rápido También Vale ya está Ah es ventilador Vale está fácil Ahora es cuando procedo A caerme Vale Voy desde aquí Voy desde aquí Voy desde aquí Ya está Pues mira Fui el último prácticamente En entrar Así que mira Muy bien A ver cuidado Cuidado que si gano esto Sería literalmente La primera victoria Pues sí Ah pues sí 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 Pero eso era de Backrock El que tú mostraste No mostraste el de Java O sea si es el que mostraste No mostraste el de Java Mostraste el de Backrock Así que mira Pásalo Pásalo Por aquí mismo Si puedes Para ponerlo en reacción Y verlo ahí un rato A ver Es con ventilador A ver Las posibilidades De que yo pueda ganar Esta partida Son Pues bastante complicadas Bastante Bastante complicadas Vale Aquí lo que prefiero yo hacer Es correr ¿Por qué? Porque el ventilador Asqueroso este Siempre me va a tirar Siempre Así que prefiero Quedarme por aquí ¿Sabes? Ok Creo que es mejor Quedarse de este lado Para evitar Cualquier tontería Es tontería Que agarre a alguien Ahora mismo Porque esto está muy lento Nadie ha caído aún Y eso significa Que bueno Hay gente buena aquí Es que por lo general Cuando 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 es juego Así De extremos De que solamente mueres una vez No pasa nada malo O sea O sea no pasa nada malo ¿Sabes? No son personas Malas Por lo general son gente Que sabe jugar Por eso está jugando Este modo de juego ¿Sabes? No me gusta mucho Este lugar La verdad No me gusta mucho Mucho Al alien tampoco Le agradó Por eso se fue Pero es que es la verdad No me gusta No me agrada mucho Este lugar No, 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 no Aquí estaba Básicamente O saltaba O esperaba Que el ventilador llegara Pero no podía hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Así que bueno Do you think me Do you think me Do you think me Do you